¿Ha oído hablar del gato de Schrödinger? Hasta que usted decida lo que ocurre, todo está ocurriendo a la vez. Como en Detroit. Buenas tardes. Un momentito, por favor, que estamos aquí. Mirando este directo y configurándolo para que funcione bien. Un segundito, por favor. Ahora parece ser que sí, ya estamos en directo. Y vamos a continuar con esta historia de Detroit Reconjumann, por donde la dejamos el anterior capítulo. Y a ver qué tal se nos va esta tarde. Y empezamos ya. Como siempre, antes de empezar, vamos a intentar... Bueno, ya os lo sabéis. Os lo digo yo por la voz y ya está. Es que estamos hoy recibiendo la transmisión desde el móvil y es mucho más difícil. A ver, entonces se gestiona las cosas. Pero no pasa nada. Estamos aquí en directo, que es lo que importa. Hola, S.Tori, buenas tardes. A ver si puedo... Vamos a ver si puedo darle... A ver... A ver si puedo. Vamos a saludarte desde parte de mi robot, Jan. Ahí está S.Tori y comenzamos. De manteca de Tarkov. Lo estamos haciendo desde el móvil en directo. A ver si se puede ver. No sé si se puede ver. Esperemos que se vea. Momento, que volvemos a seguir. Aquí es que en el móvil tenemos problemas de visionador. Estamos aquí en directo. En el móvil parece que no se nos ve el vídeo tan perfecto como queremos. Bueno, a ver si se ve en el ordenador. Un momentito. Si se ve en el ordenador nos vale. Sí que se ve, sí. Perfecto. Pues esperemos que el chat no nos falle. Esperemos. S.Tori, escríbenos algo si estás ahí, por favor. A ver si funciona el chat, aunque sea. Vamos a ver panel de control o algo. A ver. Es que el móvil es una porquería. Vamos a ver. Panel de control, aunque sea. Sí. En el móvil no nos viene bien, ¿eh? Bueno. Vamos a abrir esta puertecita ya. ¡Jeje! ¡Ay, ay! Muy bueno. Muy bueno, Toli. Muchas gracias. Sí que se ve el chat. Joder. Es que en el móvil veo una pantalla en negro, pero en el ordenador se ve. Y quería por lo menos saber si se lee el chat. Pues el chat se lee perfecto. Guay. Es que es lo que nos interesa. Ahora mismo. Vamos a buscar esas pistas ya, aquí. Ese Tony Grande, tío, Tony Leif. Que por cierto, has visto manteca que te puse espalda, ¿eh? Aquí también. Para que te sientas como en casa. Aquí no hay ninguna pista, ¿no? No, a esta no podemos hablar. No. Escanea las escalas, dice. Ah, mira, pero aquí sí. Sí, sí, sí. No, a ver si no habíamos leído. Estábamos ajustando el streaming y no habíamos leído lo de escanear las caras. Ahora ya sí. Volvemos para atrás. A escanear las caras de estos señores. No, a ver si a la mexica es, uy, ese, uy, este. Y esa gente que nos cuenta. No coincide, vale, que hay que buscar uno que coincida, vale. No coincide. Ese está a la vuelta. Este no va a coincidir tampoco. Este sí, Teniente Anderson. Policía. Preséntate. Ahí. Le han asignado un caso esta misma tarde. Un homicidio relacionado con un androide de Cyberlife. Según el protocolo de la empresa, un androide especializado debe colaborar en la investigación. No necesito que me ayuden. Ni menos un pringado de plástico como tú. Así que robotito, vete a tomar por saco de aquí. Oiga, debería dejar de beber y venir. Hemos razonado. Hemos dado a razonar. Suena a paño hoy con el móvil porque queríamos transmitir el episodio de hoy. Más ahora la comprensivo. Vamos a cabrearle. Vamos a tirarle la copa. Ya podemos irnos. Si no es un capullo, que me impide machacarte ahora mismo. Su sentido del deber, Teniente. Y el enorme coste que supondría repararme. Debe usted saber que valgo una fortuna. Estamos cabreados un poquito, eh. Ya se programan androides toncapelotas. Tengo que irme. Del deber me llamo. A ver, que toca por aquí. Tu me esperas aquí. No tardaré. Mis instrucciones se van a ponerlo al escenario del crimen. Teniente. Oye, me importan una mierda tus instrucciones. Te he dicho que esperes aquí. Así que cierra el pico. Y haz lo que te digo. Tengo que recuperar la confianza un poco. Hay que salir. No puedo confirmar nada. Dejaste ir, ¿o qué? Pues no sé cuántas son, pero son unas cuantas que da tiempo. Y lo estamos haciendo de doce episodios pequeñitos de doce en doce. Para que dure más o menos una horita cada episodio nuestro. No los juegos, sino nuestros. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí hay pista allá. A ver. Ese es el Rainbow Six que se estaba descargando. Aquí ya hay bien de pistas para descubrir. A mí me gustó mucho la historia del juego. Lo jugué hace mucho tiempo. Me apetecía rejugarlo. Es un buen juego para transmitir y para charlar mientras hay aquí en el chat. A las dos cosas a la vez. Hay un cuchillo de cocina aquí. Alarma del crimen. Señales de allanamiento. No. La puerta delantera estaba atrancada por dentro y las ventanas cegadas. El asesino entraría en el juego. A ver si, cogemos. Vamos a poner ángulo. Nos falla lo de la cámara. Es que el mando está regulado. Eso es culpa del mando, no de los juegos. Necesito tomar aire. Estás en tu casa. Vamos a examinar esta pista allá. Mira el cristal rojo. Eso lo vimos en el primer episodio. Donde el señor, esto, donde el padre de la niña. Cristal rojo estaba donde la casa de la niña y el padre. Oye, mira. Te prueba. Dios, pero ¿qué coño hace? Estoy analizando la sangre. Puedo hacerlo sobre la marcha. Perdone. Debí decírselo. A mí me gustó bastante la historia. Te metas más pruebas en la boca, ¿vale? Vale. Además, estamos intentando investigar más pistas de la cuenta. Así que puede cambiar la cuenta a la historia un poco. A ver si me deja analizar el cuchillo. Ahí está. No hay androides implicados. Vamos a ver. También vamos a ver qué hay aquí. Mira, un club, ¿eh? Bueno, aquí no nos dejamos más cositas. Sí, por aquí hay una cosita más. Estamos investigando el lugar del crimen. Cris, ¿está escrito con su sangre? Eso parece. Tomamos muestras para su análisis. A ver. Ah, mira, aquí hay una cosita. Un poco locura lo del mando, pero bueno. Voy a estar a tirar. Otra pista. Un bate de béisbol. Y aquí tenemos que ir investigando pistas. Y aquí hay otra pista. Y aquí reconstruimos las. Y aquí hay otra pista. Nada, que hay que ver bien por dónde es. Y ahí tenemos otra pista. El divergente coge un cuchillo. Y nos falta otra pista para investigar. A ver. El divergente fue atacado. Shock emocional. Ahí está. Las dos pistas ya. Seguimos investigando pistas. A ver cuál cogemos. Aquí. El sexo con Andreide es el mejor. Qué cachondo. No veo a siete revistas. Estas pistas son de vaciles. Pero por si acaso, oye, miramos todas las pistas. No vaya a ser. No es la misma. Aquí sí que hay una pista buena. Es fácil. Es fácil. Ahí está. El dirigente no escapó por aquí. Y esto, pero por aquí, es que no nos dice, no nos dice nada. A lo mejor. Esa es la revista. Y esta pista, en teoría, nos debería enfocar, pero no quiere. ¿Será el cajón? No creo. No, el cajón no es. Se que hay algo de cosa roja, pero no nos deja ni tocarlo. Vamos a ir a la parte. Al baño. En el baño se hay cositas. Escritura observada, obsesiva. Vea, un muñeco. Dos pistas especiales hemos desbloqueado. Guay. Cuando pone el candadito es que se desbloquean pistas especiales. Nada más por aquí. ¿Se la fue la hora o qué? Sangre seca. Ahora sí, lo hemos investigado. Falta que hay una pista. Vamos a ver si la encontramos. Y está la revista, pero... Hay una pista, pero no... No, aquí no hay nada. En la ventana no hay nada. A ver si aquí en la revista nos ponen algo. A ver si eso es con Android, si eso es un club que hay luego. Pero... Aquí no nos cuenta nada. A ver, aquí no hay nada. Aquí no nos deja ya, así que a ver. Si aquí queda algo. Sí, aquí hay varias pistas que no vamos a mirar. Qué feo. Dos pistas. Tres y nos queda una. Hay que reconstruir la escena de Cleveland. Gracias. Tres, soñor. Gracias por ver el video. 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 ¿No nos quedan ahora antes de informar al señor? No. A mí me gustó mucho en su día este juego. Suéltalo. Te escucho. Todo empezó. En el baño. Creo que deberías mirar mejor en la cocina. Diría que allí empezó todo. Es que no me he fijado si era una escena desbloqueada la que hemos cruzado. Creo que la víctima atacó... Tomamos tiempo a mirarlo. Con el baño. Eso concuerda con las pruebas. Continúa. La víctima apuñaló al androide. No, eso no puede ser. No concuerda con las pruebas. El androide lanzó la silla. Tu historia no tiene sentido. Hay que atenerse a los hechos. El androide apuñaló a la víctima. Así que el androide trataba de defenderse, ¿no? Bueno, ¿y luego qué pasó? La víctima huyó hacia... Ya es daño. No puede ser. Se ha cabreado. Misión fallida, dice. ¿Ole? Nosotros no lo hemos acertado, ¿eh? Qué lástima. A ver si no se puede la refugada ni de broma, ¿no? Es que hay que tener memoria esta prueba. Vamos a ver qué hace el juego. Que hayan y me acuerdo. Eso es lo malo de esto, de jugar sin acordarse. Se puede volver a rejugar, pero bueno. Para avanzar la historia, pues vamos, para adelante. Ya está la cena. Sí, ya voy. Sirve la comida. Vamos a servir de la comida. Ya encontramos, claro. Ahí. Pagueti. Ah, es en la mesa, es verdad. ¿Qué es ese que somos, eh? Un poco de luz, ¿no? Para que vean ahí como... Es comer. Paradójico. Perdí el trabajo por los androides. Y cuando necesito a alguien para que se encargue de esta casa... Ahora no funciona esto de movimiento. Voy al kilo un puto androide. Se supone que gira ahora, jolín, claro. Este mando... ¿No gira o qué? No fallan. No se cansan. No están tristes. Vamos a coger otro mando a ver si es por el mando. Estos que me han arruinado la puta vida. Es que no... A ver si... Ahora, jolín, es que es de lado. Qué tíos. ¿Qué coño miras? ¿Cuál es tu puto problema? ¿No es la vida que soñabas? A lo mejor crees que es fácil. A lo mejor crees que es culpa mía que vivamos en este puto agujero. Y que la puta de tu madre se fuera. Ya, es que es de lado el mando, tío. Es una movida. ¿Qué ha costado? ¿Alanto yo me voy a sport? Y no giraba ahora el mando. Esa puta zorra me dejó por un puto contable. Es culpa tuya. Papi, no. Todo es por tu culpa. Las caras son impresionantes. Vuelve aquí. Vuelve aquí. Vuelve aquí ahora mismo. Sí, es un borracho. Esa carrucina. Ve a ver a Alice. Vamos a ver a Alice que está arriba. No te muevas, dice. Como des un puto paso, te doy más fuerte que la última vez. No te muevas, dice. Zorra se va sin mediar palabra. Podría haber sido feliz. No te muevas, dice. No te muevas, dice. No me muevas. Nada. Este es el despliegue ahí, ¿no? ¿Qué pasa? ...hacía todo lo que podía para hacer la feria... ...dod, por favor, sé que está enfadado... ...comprensiva, vamos a ser comprensiva... ...o serás la siguiente... ...no, papi, no... ...no me hagas daño... ...por favor, no me hagas daño... ...sal de ahí... ...no me hagas ir a buscarte... ...por tu culpa... ...todo es... ...por tu culpa... ...se fue... por tu culpa... ...aquí está la pistola que vimos en el primer capítulo... ...mira, eh, la pistola desbloqueada... ...esa sí, eh... ...es por tu bien, Alice... ...ya está bien... ...déjela... ...qué cojones haces... ...baja el arma... ...y lárgate de aquí... ...el padre... ...es borrachoso... ...que quieres... ...como que quieres... ...que vas a hacer... ...vas a dispararme, es eso... ...matarás a uno más... ...pues si tienes un problema... ...entonces habrá que arreglarlo... ...ahí hay que estar rápido para esquivar... ...ahí hay que estar rápido para esquivar... ...ahí hay que entrar... ...ahí hay. Pues falta hacia atrás... ...ahí hay que cuidirá el pandojol como el profesor... ...jeje... ...para la noche del locu... ...espera, espera, espera... ...pue esta tarde, mejor dicho espera, vendo... ...que nos esta dando una alta paliza... ...ahí... ...para... está dando la paliza aquí la nota pues es muy bueno se ha cargado android pero qué dices aquí estamos jugando como como unos novatos y pasan las cosas que pasan que se viera ya loco llegará bien en tweets creo que sí a mí así de viva así de viva no mal es capaz ah hola 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 autobús no pero vamos ah 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 Pues hemos fallado la misión Pero bueno Estamos haciendo los capítulos De dos en dos Cachitos Así que Estos directos son cortitos Pero mañana en cuanto podamos Tenemos más Muchas gracias por ver Y nos vemos en otro rato Hasta luego